Me quedo callada Soy como niña dormida Que puede despertarse con apenas sonrío Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día no me aguanto Y yo, yo, yo no me doy por velocidad Y yo quiero un mundo contigo Duro que vale la pena esperar Y esperar y esperar Suspiro Un saludo en un espíritu No me canso, no me rindo No me doy por vencida Y no me detengo Pase lo que pase Seguiré Y yo, yo no me doy por velocidad Y yo quiero un mundo contigo Duro que vale la pena esperar Y esperar y esperar Suspiro Una señal de destino No me canso, no me rindo No me doy por vencida No me doy por velocidad No me doy por velocidad Gracias por ver el video.